Están de nuevo circulando por las ciudades. ¿Y eso qué significa? Pues que pueden de nuevo hacer circular el virus. Es evidente, ¿no? Si el confinamiento estaba parando los contagios, si los desconfinamos, pues ¿qué es lo que pasará? Porque el virus sale la otra vez a la calle. ¿Pedro Sánchez tiene la foto de cómo está la situación? No. ¿Por qué no lo tiene la foto? Porque no hay una estabilización, ni tanto de los contagios ni como de las muertes. Eso lo tenemos todos claros. ¿Ha hecho los temas masivos para saber dónde están los núcleos de contagio? No. ¿El siguiente paso? ¿Ha hecho control de los contactos? Pues no, para nada. ¿Para qué? Dirá que se contagie todo el mundo y que cada uno salga como pueda. Y luego, otra cosa muy importante, ¿se ha recuperado el sistema sanitario y se ha aprovisionado de material sanitario? No. Esos son los cinco puntos. Los puntos que dice la Unión Europea y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para que empiece a salir la gente a la calle, para que desaparezca el estado de alarma. Pero no cumple ninguno de esos puntos. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Salgamos a la calle. ¿Para qué? Por una se hacía razón. Por un lado, manipula todos los datos. Por otro, no hace nada de lo que le recomienda la Unión Europea. Saca a la población española a la población española a la calle para que nos juguemos como si fuera una auténtica ruleta rusa y todo esto para intentar engañar, no solo a la opinión pública nacional, sino internacional. Porque Pedro Sánchez, amigos, hay que decirlo, dicen que Bélgica es el país ahora mismo con más muertos por un millón de habitantes. Porque si en España se estuvieran contando los muertos de verdad, según las cifras oficiales de las comunidades autónomas, habría 37.000 muertos y habría 800 muertos, 800 muertos por cada millón de habitantes. Récord absoluto. Mientras que en Estados Unidos, que lo están sacando como si fuera el epicentro del coronavirus a nivel mundial, pues en Estados Unidos, amigos, son 172. Fíjese usted la diferencia. Y luego viene Chenique y dice que es que se han tomado unas medidas excepcionales. Gracias a que está a la izquierda, pues en España no se ha sufrido más. Madre mía, más. Si es que parece esta gente que quiere que muramos todos. Pero...